La segunda sala penal de apelación en la Corte Superior de Justicia de la Libertad por unanimidad ha resuelto 1. Confirmar la sentencia que absolve a Johnny Alfredo Sumarán Corcuera como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple en arrabe de Freddy Roel Rodríguez Arce. El segundo juzgado penal de apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia y absolvió al mayor de la policía, Johnny Sumarán Corcuera, acusado de asesinar extrajudicialmente a Freddy Rodríguez Arce de un balazo en la cabeza. En una intervención policial en el 2008. Se demostró la inocencia plena del mayor Sumarán con esta sentencia. Se hizo justicia a lo que se está esperando hace cinco años. Cinco años de proceso, cinco años. El colegiado sustentó su fallo en las pericias balísticas que confirman que el disparo se efectuó a larga distancia y en el marco de un enfrentamiento policial y que el citado oficial no actuó con intencionalidad. Por su parte, la defensa cuestionó que este proceso se haya resuelto después de cinco años. Han querido que tanto la sociedad como los supuestos agraviados se queden satisfechos y sea una amplia investigación y que todas las omisiones que se habían dado a través del proceso queden claras. Esa ha sido la buena intención, bueno, de que las cosas queden claras y preciosas como han quedado en este momento. Los familiares del desaparecido, conocido como Freddy Platanero, aseguran que llevarán el caso a la Corte Suprema de Lima, pese a que el colegiado ha determinado que el oxiso disparó contra el oficial, haciendo uso de un arma robada. Sé que ahora va a llegar a niveles, creo, tengo la fe internacionales, porque ahora ya llegando a Lima con la casación que se va a poner próximamente, sé que ya no va a haber presión. Y tengo amigos de que estaban esperando este caso, uno de ellos el doctor Varaibar, que va a tomar, me va a ayudar en todo esto y voy a encontrar justicia. Sumarán Corcuera no estuvo presente en la audiencia. Hasta el momento la familia Rodríguez no ha dado fecha para la presentación de la apelación en Lima. Fue motivado por un supuesto robo que se estaba cometiendo en un inmueble. Gracias por ver el video.